Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Linuxero de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy me encuentro en una distro que me acaba de sorprender bastante. Es una distro que ya conocemos todos o prácticamente todos. Se trata de Dipping que acaba de lanzar la beta, la primera beta de lo que será su próxima versión Dipping 20 y con un escritorio totalmente renovado. Yo voy a decir, voy a decir, me voy a arriesgar a decir que Dipping es la que va a traer el año de Linux en el escritorio. Yo creía que era Ubuntu, pero al parecer me equivoqué. Va a ser Dipping quien va a traer el año de Linux en el escritorio. Bueno, os dejo rápidamente donde he leído la noticia. Hay que dar créditos a quien se lo merece. MuyLinux.com Dipping 20 beta en el horno, su versión más redonda hasta la fecha. Aquí la tenéis. Tenéis la reseña del editor de Demo y Linux. Y bueno, yo simplemente he visto esta hermosísima captura de pantalla. He tenido que venir corriendo a bajármela y a instalarla para hacerle la correspondiente revisión. Aquí abajo tenéis el enlace de descarga. ¿Por dónde empezar? Es que hay tantas cosas que realmente... Bueno, debo decir que la he trasteado nada. Apenas cinco minutos. Algunas cosas no las he visto porque ya sabéis que me gusta hacer los vídeos y descubrir cosas al mismo tiempo que los hago y al mismo tiempo que vosotros cuando veáis el vídeo. Así que bueno, lo que se nos presenta es un nuevo dock muy bonito, redondeado a los bordes. Muy, muy bonito. Parece que flota. Es idéntico al del iPad, al de iPad OS. Y bueno, ya sabemos que el dock se puede cambiar. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Tenemos un fondo de pantalla que está bien, no molesta la vista, que da el juego con el dock para el dock. Esa transparencia, pues bueno, hace un juego perfectamente. Tenemos tres aplicaciones a la derecha, tres iconos anclados a la izquierda, perdón. El icono de lanzador de aplicaciones, mostrar escritorio y la vista multitarea. Tenemos un separador. En el centro tenemos control center, calendario, música, álbum, en la tienda, la App Store, el navegador Chromium y el navegador o gestor de archivos. Y a la derecha, detrás del separador, bueno, tenemos las aplicaciones que vamos minimizando, como yo tengo ahora mismo aquí el grabador de pantalla Simple Screen Recorder. Lo tengo abierto. Está corriendo en segundo plano, grabando este vídeo. Pues lo tenemos aquí minimizado, en el área de notificaciones, de iconos. Tenemos lo del teclado. Tenemos el icono del volumen. Fijaros qué bonito. Tenemos la campanita de las notificaciones, que si le picamos, nos sale a la derecha el panel lateral de notificaciones, que aquí es donde Dipping tenía antiguamente el menú. Yo recuerdo, he hecho algún vídeo que otro. Y bueno, pues se han deshecho, al parecer, de ese menú de configuración, que salía aquí flotante, donde ahora están las notificaciones, y ahora pues es distinto, que lo vamos a ver, que es una auténtica pasada. Yo puedo decir sin riesgo a equivocarme. Yo he usado Windows, he usado MacOS, que se supone que es el sistema operativo, con el artwork más bonito. Y he usado Linux, muchísimas distros. Esta Dipping 20 es lo más bonito en entorno gráfico que me he encontrado yo desde que tengo ordenador, desde el año 2004. No os engaño. Ni MacOS, ni Windows, ni otras distros. Esto es lo más bonito que vais a ver, o que yo he visto. Ojo. Bueno, tenemos aquí pues el icono de la red. Aquí tenemos una flechita, pues para esconderlos, o para abrirlos. Aquí tenemos, antes que le di al teclado, me parece que es esto, la fecha, que si le picamos, pues bueno, se nos abre el calendario. Ya tenemos el botón de apagar, reiniciar, etcétera, y la papelera, el icono de la papelera. Y esta disposición me parece muy acertada, me parece bastante bonita. Ya os digo, es copiada, es un, digamos, un clon a como se presenta el doc en el iPad, ¿no? En el iPad OS. Si picamos en el, con el clic secundario en el escritorio, debo decir que lo que se, lo que es el tema de, de la configuración de letras, lo que es el tema de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ahora no recuerdo. Madre mía, que trope soy. El renderizado de fuentes, renderizado de fuentes es auténticamente maravilloso. Yo tengo un Intel i5 y algo con una gráfica integrada Intel HD 520 o 530, no recuerdo exactamente, ahora luego lo veremos. Y ya está. El renderizado de fuentes es auténticamente maravilloso. Esta, esta versión 10 de Dipping, no, 10, no, perdón, 20, se basa en, 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 en Debian 10, Debian 10 estable. Bueno, aquí tenemos una terminal. Yo apenas le he instalado el simple screen recorder, le he instalado el, el, el screen, el Neofeet y le he instalado el, 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 bueno, el Gooseview para luego mostraros una cosita, ¿no? Neofeet, ok, aquí tenemos Dipping 20 beta, el kernel 530, el escritorio Dipping, el gestor de ventanas Cawin, ya sabéis que, eh, eh, Dipping se pasó a, al, al, al gestor de ventanas que usa Plasma, Cawin, y todo un acierto, hay que decir que fue todo un acierto, y bueno, estoy corriendo, eh, estoy corriendo Dipping 20 beta, ojo, hay que volver a recalcar que es una beta, es una versión para que la vayamos probando, pero no se aconseja nunca en entornos de producción, bueno, la estoy probando un Intel i5-6600 con una Intel HD Graphics 530 y 16 GB de RAM, ¿ok? Pues, eh, aquí la tenemos, Dipping 20 beta. Ya hemos visto, ya hemos visto, eh, bueno, él es, él es, el, 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 ¿cómo se dice? El aspecto exterior. El dock, aparte de este modo flotante tipo iPad OS, pues, tiene lo que sería el modo, también, modo eficiente, que si no queda aquí una barrita, que también es muy coco y nos ahorra espacio, y además con ese efectito transparencia, pues, hace que quede auténticamente maravilloso. Vamos a dejarlo en modo elegante, y bueno, también la podemos cambiar de ubicación, de posición. La podemos poner arriba, ahí queda un poquito, no sé, si te gusta, pues mira, lo podemos poner a la izquierda, no queda mal, así yo lo tengo en Macos, tal y como está, lo tengo en Macos, y he de decir que me gusta más este, este dock con los bordes redondeados que el de propio de Macos, que no es así, el de Macos Catalina. Me gusta más así, por eso ya os digo que, os dije antes que, que bueno, que, que yo llevo muchos años con Macos, y este entorno de escritorio, de escritorio de Dipping, está más, digamos, más, ¿cómo llamarlo? Más bonito, vamos a dejarlo ahí. Lo podemos poner a la derecha, a quien le gusta la derecha, pues bueno, y lo podemos dejar, si queremos, abajo, que para la review voy a dejarlo abajo, tal y como viene, para que veamos la distro tal y como viene. Aparte de eso, bueno, pues el estado, mantenerlo visible, mantenerlo oculto o ocultado inteligente, es decir, cuando abras una aplicación batalla completa, se oculta, cuando pasas el puntero de ratón, se muestra. Y los complementos que se muestren, ¿no? Pues están todos marcados, papelera, apagar, mostrar al escritorio, tecla de pantalla, vista, multitarea, fecha y hora, ¿ok? De momento ese es el doc. Ahora picamos sobre el escritorio, clic secundario, podemos crear nueva carpeta, nuevo documento, de offi, hoja de cálculo, presentación, documento de texto plano, ordenar por nombre, fecha de modificación, tamaño, tipo, el tamaño de icono, minúsculo, pequeño, mediano, grande, enorme, agrupar automáticamente u organizar automáticamente. Esto es por si la gente que tenemos muchos, 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 no sé, muchos iconos siempre, muchos archivos en el escritorio, que si captura de pantalla, que si carpetas, que si archivos, pues no los agrupa o los organiza de manera automática al estilo macos, ¿ok? Abrir en el terminal, es decir, abrir una terminal en mi directorio de escritorio, como veis, se ha abierto en el escritorio. Configuración de pantalla, si le picamos, pues se nos abrirá el menú de configuración, pues para la pantalla, ¿no? Las resoluciones que tengo disponibles, mi monitor es de 1080, brillo, escalado de pantalla, tasa de refresco, ¿ok? Y fondo de pantalla y salva pantallas. Aquí tenemos muchos fondos a elegir, bonitos, he de decir, bonitos, no como el de otras distro y el de otros sistemas. Y algo nuevo, tenemos, podemos configurar aquí también el salva pantallas, que esto no venía en versiones enteras de Dipping y lo estoy viendo ahora mismo con vosotros, es decir, esto no lo he trasteado todavía. Y lo podemos poner el tiempo de espera, 1, 5, 10, 15, 30, una hora o nunca, y una contraseña para reactivar cuando se active, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo tal y como viene para que veáis. Ahora vamos a ver lo que tenemos por aquí mayormente, ¿no? En el tema de lanzador de aplicaciones, fijaros qué iconos más bonitos, qué iconos más... Ya os digo que realmente nunca he visto un tipo de iconos como estos, ¿eh? Nunca los he visto. Quizás el de Chromium desafine un poco porque es el estándar, el propio de Chromium, no es de los iconos propios de Dipping, pero bueno. Tenemos preinstalado por defecto en esta beta, recordemos, Dipping 20 beta, Chromium, gestor de archivos, el navegador de archivos, la tienda, el reproductor de música, de vídeo, de películas, capturador de vídeo, visor de imágenes, álbum, dibujos, visor de documentos, editor de texto, Thunderbird, terminal, instalador de fuentes, manual, simple scan, equipo, papelera, control center, configuración de esto, supongo que será algo relacionado con el teclado, monitor de sistema, creador de arranque, por si queréis crear alguna live para probarla, el manejador de dispositivos, no es la palabra correcta, ¿no? Pero bueno, no me sale ahora mismo, device manager, ¿no? El visor de lo, lo de las impresoras, calendario, calculadora, instalador de fuentes, ¿ok? Y tenemos por aquí Archive Manager, el instalador de paquetes, Package Installer, Gparted, este bien instalado por defecto, introducción, comentario de usuarios, Cheese para la webcam, simple scan recorder, lo he instalado yo pues para que me grabe para hacer este vídeo y Goose View que lo he instalado yo pues para ahora enseñaros la webcam, aunque tengo por aquí Cheese, pero bueno, me he instalado, no lo había visto, me he instalado Goose View. Ok, vamos a, por ejemplo, abrir, antes de nada vamos a abrir el monitor de sistema, ¿no? Fijaros qué auténtica maravilla, qué belleza. Aquí tenemos las aplicaciones propias de Dipping, el borde redondeado, me recuerda un poco a Mandriva 2005. Yo probé, me enamoré de Mandriva 2005 Limited Edition, el E, y me encantaba, me encantaba. También resulta un poquito, me recuerda un poquito a Pear o ese, aquella distro que se asemejaba mucho a Macos y que la compraron y que ya nunca se supo más de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos el monitor de sistema, procesos o servicios. Aquí veis los servicios que están, que están cargados en segundo plano, los procesos. Y aquí tenemos, pues bueno, tenemos por, por, es decir, los procesos más, más, los que tenemos principales, los del usuario. Y aquí tenemos, pues, la ventana ya más, más, es decir, más, ¿cómo se llama? No he recuerdo ahora. Es que estoy totalmente, totalmente, totalmente unnubilado con el, con el árbol de, 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 de esta, de esta distribución. Bueno, hemos visto todas las aplicaciones que vienen instaladas por defecto, sextuando lo que yo os he comentado que las he instalado por mi cuenta. Y ahora, pues, aquí también podemos cambiar esto aquí arriba a la izquierda, que esto sí lo teníamos antes. Como veis, se cambian otro tipo de menú. Ahora por categorías, internet, música, vídeo, gráficos, ofimática, sistema y otros. Podemos volver a como estábamos antes. Y aquí a la derecha arriba tenemos también otro, pues, para, para poner el menú más pequeñito, tipo CINEMO. Parece CINEMO. Y, bueno, si lo queremos así, si lo queremos dejar como estábamos antes, en el tipo MACOS, pues lo dejamos así. Salimos. Y, bueno, esto sería mostrar escritorio. Y esto sería la multitarea, ¿no? Le picamos aquí y nos muestra todas las aplicaciones, todas las ventanas de las aplicaciones que tenemos abiertas. Que esto, pues, existe en Plasma, existe en CINEMO, en Genome, en cualquier escritorio, ¿no? Bueno, vamos a ver el gestor de o navegador de archivos DIPI. Fijaros qué preciosidad. Muy típico, ¿no? Como Nautilus, como Dolphin. Es decir, nos muestra nuestra actividad de archivos recientes, capeta, personal, escritorio, vídeos, música, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el acceso a nuestro directorio, a nuestro trabajón personal. Y en discos, pues, el disco de donde está instalado el sistema y un disco, un segundo disco duro que yo tengo en mi equipo que lo uso para almacenar datos. Ojo, aquí sí debo hacer un apunte. Bueno, fijaros aquí que auténtica maravilla, gestor, navegador de archivos con los bordes redondeados. Es una auténtica maravilla. Pero aquí sí quiero hacer un apunte, porque aquí el editor de Moilinux dice, bueno, él dice que ha hecho la instalación automática y dice que le ha ocupado, porque me lo comentaron por Twitter, 64 GB. Por aquí dice, lo que sí he observado es algo de lo que no se da información alguna, pero se detecta desde la misma instalación el espacio libre mínimo para instalar DIPI 20 es de 64 GB. Yo he hecho la instalación avanzada porque ya tenía mis particiones. Y he instalado DIPI indicándole la partición raíz, el disco de instalación SSD que tengo de 120 GB y me ha ocupado solamente 8 GB. Entonces, esto de 64, él dice que crea varias particiones de recuperación. Podéis leer el artículo, lo dejaré en la descripción del vídeo, pero ya os digo, a mí no me ha creado 64 GB, no me han hecho falta de instalación. Ya os digo, he elegido instalación avanzada y eso. Y en un disco SSD de 120 GB ha ocupado 8 GB. También una cosa muy curiosa es que yo tengo como primario, bueno, hoy en día con los SATA y todo esto ya no existe como en los antiguos de primario o secundario, ¿no? Pero donde se instala siempre cualquier distro te pone SDA y el segundo disco duro, que en mi caso es el mecánico. Tengo como primero el SSD y segundo el mecánico. Primero SDA y segundo el mecánico SDB. Pues DIPI los ha mostrado como SDB, el que sería el primero el SSD y SDA el mecánico como tengo yo el segundo disco duro. Me han comentado por Twitter que también otro usuario que tiene ARS o Manjaro, que también le pasa igual en su Slimbook One. Entonces, pues no sé si es que realmente sea así. Bueno, para mostraros que de verdad no miento, vamos a abrir Geparted, ¿ok? Picaros qué ventana más bonita ahora de autentificación o autenticación del usuario para iniciar Geparted, ¿no? Nos sale esta ventanita con el nombre de usuario, por ser varios, con el desplegable y nuestra contraseña, ¿ok? Bueno. Abrimos Geparted y aquí le tenéis. Este es el disco donde yo he hecho, donde yo he hecho, ¿cómo se llama? La instalación de DIPI, que ahora sí viene aquí como SDA, pero en la instalación me lo nombraba como SDB, que ahora ya no entiendo por qué. Pero bueno, en todo caso, todavía es una beta. Este es un disco duro SSD, 850 EW de Samsung, de 120 GB, restando lo que se queda en el sistema de archivo S4 para él, pues fijaros que simplemente tengo usado 8,35 GB. Es lo que me ha ocupado la instalación de DIPI, en ningún caso 60 GB. Y tengo disponible 103 GB con 44 GB. Y me puedo 8,35 GB, entonces no veo esos 60 GB. Pero ya digo, mi instalación ha sido avanzada indicándole yo la partición, el disco exacto. No ha sido automático, como comenta el de MuyLinux. Dicho esto, seguimos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, gestor de archivos, lo tenemos así y lo podemos cambiar si queremos, el menú. Fijaros el renderizado de fuentes, renderizado, a ver si lo digo bien, es una auténtica locura. Es una auténtica maravilla. Así como los iconos del lateral, los miniconos, estos, ¿cómo se llamen? Que no recuerdo ahora cómo se llaman. Y los iconos también, los iconos, estos también de las carpetas. Una auténtica gozada. Pero fijaros el renderizado de fuentes, no me canso de repetirlo, es una auténtica maravilla. Entramos aquí en las opciones que tenemos en el navegador de archivos, nueva ventana, conectarse con el servidor, contraseña, ajuste, tal y cual. Y nos da inclusive elegir desde el propio, desde las propias preferencias del navegador de archivos, elegir un tema del sistema, tema oscuro, tema claro. Vamos a dejarlo así. Y los ajustes, los ajustes del propio navegador de archivos, podemos cambiarlo. Tenemos aquí el básico, el tema de abrir archivo, de las nuevas ventanas y pestañas, la vista, mostrar archivos ocultos, ¿ok? Indexación, montado, diálogo, etc. Y aquí la podemos configurar a nuestro gusto. Por ejemplo, aquí si queremos que cuando abramos una ventana, pestaña, en vez de equipo, se nos abra nuestra carpeta personal, ¿no? ¿ok? Entonces yo ahora haría así, por ejemplo, y ya veis que no me aparecen las unidades de disco, ¿no? Como aparecen en Windows, los discos que tengamos montados o particiones, ¿no? Ahora nos sale simplemente, simplemente lo que sería nuestro directorio personal con las carpetas típicas que hay en el directorio personal. Aquí tenemos la vista por iconos, en cuadrícula, en árbol. Aquí tenemos, pues, como Dolphin. Si se basa el gestor de ventanas en Cawin, algo tendría de Dolphin. Y bueno, esto ya al gusto de cada cual. Vamos a dejarlo como viene por defecto para que, bueno, para que esto, pues, para que veáis cómo viene por defecto, que evidentemente todo se puede configurar a nuestro gusto. Fijaros nuevamente los bordes de ventanas redondeados. Una maravilla. Y bueno, tenemos también para buscar. Y tenemos, pues, el poro por su directorio, nombre de archivo, fecha de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. La tienda, la App Store. Antes, en la prueba que le hice de unos cinco minutitos, no me conectaba. Sí he actualizado mediante la terminal, sudo apt-update y sudo apt-upgrade y me he actualizado perfectamente, sin retardo. Pero aquí no me está cargando la tienda. Recordamos que es una beta. Vamos a irnos, por ejemplo, a los rankings, porque en Home no carga. Y aquí en los rankings se está cargando en chino. En chino, como estamos viendo, se ven letras chinas. Algunas se ven bien, Jing, PlayOnLinux, VLC, etcétera, y otras se ven en chino. Pero ya os digo que es una beta. Categoría Internet. A ver si carga. Aquí lo tenemos. Y veis que las descripciones están en chino. Pero bueno. Vídeo. Gráficos. Bueno, vemos que están mezclados. Chino con inglés. Vamos a seguir el tema del álbum para importar fotos. Tenemos la aplicación de música que cuando la abrimos por primera vez nos pregunta si al cerrarla queremos que se quede minimizada aquí en el try o si queremos que se cierre. Yo le dije que se quedará minimizada. Eso luego ya la configuración lo podéis cambiar. Pues aquí podemos añadir nuestro directorio de música para que nos salgan los correspondientes álbumes y toda la música que tengamos. En mi caso no tengo ahora mismo nada. La acabo de instalar. Aquí tenéis el aviso. Al cerrarlo nos pregunta si cuando salgamos si sale minimizar a bandeja de sistema o no preguntar de nuevo. Yo voy a decirle que minimice la bandeja de sistema. Confirmar. Llego yo con un clic derecho. Salgo y ya está. El calendario. Pues aquí tenemos el calendario. Todas las aplicaciones. Muy bonito. Muy, muy bonito. Además fijaros el detalle de que aquí arriba a la izquierda se pone el iconito. Bueno, pues muy detalle. Por año, por mes, por semana, por día. Ok. Muy bonito. Es un calendario como estos que se colgaban en la pared. Exactamente. Esos de papel en las casas viejas, cortijos antiguos como el mío. Pues está muy bien. Luego cada aplicación tendrá su configuración, su tema, etc. Ok. Ok. Bueno. Y estoy dejando esto para lo último porque el centro de control es la auténtica joya de la corona. Y ya vamos a abrirla. Centro de control. Oh my god. Oh my god. Esto no lo he visto yo en ninguna distro Linux. Esto no lo he visto yo en ningún sistema operativo de Apple. Esto no lo he visto yo en ningún sistema operativo de Microsoft. Esto es una auténtica maravilla. Al menos como estamos viendo en portada las categorías. Y aquí dentro tenemos la opción buscar por si queremos ir de manera directa alguna. Y podemos entrar de manera individual a cada categoría para ir personalizando. Nos vamos a cuentas. Podemos elegir en nuestra cuenta un icono correspondiente. Y bueno. Inicio de sesión automático o sin contraseña, etc. Cambiar la contraseña. Podemos, dándole aquí al lápiz, poner nuestro nombre personalizado. Yo le he puesto Yoyo F, Yoyo Fernández. Y bueno. ¿Qué más? Cuenta en la nube. Para nuestras cuentas en lo que ahora se lleva tanto en el tema de la nube. Tenemos por aquí pantalla. Que también podemos ir entrando de manera individual desde el lateral. No tenemos que volver aquí. Y yo es que vuelvo aquí porque me gusta tanto esta pantalla principal que vuelvo. Pero bueno. Pantalla. Pantalla nos deja elegir la resolución nuestra. Y luego otras diferentes, ¿no? Por si queremos adaptarlas a nuestra forma de llevar. El brillo. En mi caso, pues, la conexión está por HDMI. Esclado de pantalla. Tasa de refresco. ¿Ok? Aplicaciones. Pues aquí serían las aplicaciones que tengamos asignadas para cada cosa. Por ejemplo, para el navegador solamente está el Chromium. Le podemos instalar otra si queramos. En Chromium. En correo Thunderbeer. En el texto, el editor suyo propio de Dipping. En música, la aplicación propia suya de música. En vídeo, la aplicación suya propia de películas. En ImagenSue tenemos varios a elegir. Por defecto viene marcado el suyo. En visor de imágenes podemos elegir otro, ¿no? Y en la terminal, pues, tenemos la terminal suya propia de Dipping. Si instalamos, por ejemplo, Terminator, podemos también ponerla. En personalización, ojo, cuidado, que aquí se llega como iOS, como iPadOS y como Ubuntu, tenemos acceso directo a cambiar el modo del color. Y está lo mismo que Ubuntu, lo mismo que Genome, ¿no? Tenemos el claro, automático y oscuro. Claro, automático y oscuro. Alza el cenario de oscuro, evidentemente, se pone en oscuro. Y, bueno, yo creo que es un oscuro resultón. Vamos a abrir, por ejemplo, el navegador de archivos. Es un oscuro resultón. Podría acostumbrarme. Es un oscuro bien conseguido. Es un oscuro como el... No sé si decir como el que tiene Telegram, Android 10, parecido, parecido, parecido. Es un oscuro resultón. Bueno, cerramos. Yo lo voy a poner en auto o en claro. Lo voy a poner en auto y ya está. Y aquí, pues bueno, también podemos configurar el color del resaltado. Está en azul. Se queda bien. La paleta de colores en azul para resaltado. Vamos a dejarla así. Efectos de ventana están activados. Y la transparencia. Podemos elegir un nivel de transparencia. En tema de iconos, tenemos elegir Papyrus. Bloom es el que viene por defecto. Esta maravilla de iconos, por favor. Bloom, Bloom Classic, Bloom Classic Dark y Bloom Dark. Estos serían los oscuros. Y esto sería el blue normal. ¿Ok? Estos no quedan mal. Dependiendo del tema que usamos, por ejemplo, si cambiamos al tema oscuro u otro tema, pues podemos ir cambiando el tema de iconos para que veamos que está todo correcto. Vamos a dejarlo aquí. Que es por defecto. El tema del cursor en Bloom, por defecto, y acompañando el tema de iconos. Y la fuente. La fuente, pues tenemos la fuente standard Noto Sans y fuente para terminal Noto Mono. Y de 14 píxeles de tamaño. El tema de la red. Tenemos la rascableada, DSL, VPN, proceso de sistema, proceso para aplicaciones y detalles de red. Entonces, en sonido, ojo, cuidado, que aquí cuando toco siempre en sonido, grabando con pulse audio, desde simple King Recorder se me acelera la voz. Ya sabéis, cuando uso este grabador y toco en sonido y hago un sonidito, se me acelera la voz y se me apitufa. Entonces, tengo miedo de que pase algo. Pero bueno, tenemos el altavoz. Podemos configurar el volumen de salida. Balance izquierda y derecha, lo que en cualquier centro de configuración de sonido de cualquier escritorio de Linux. Micrófono, como veis, pues también podemos configurar el volumen de entrada y el nivel de entrada. En avanzado, podemos configurar nuestros micrófonos. En mi caso, tengo seleccionada la mesa de mezcla Yamaha en salida y en entrada igualmente la mesa de mezcla Yamaha. Y efectos de sonido. Podemos marcar y desmarcar, activar y desactivar efectos de sonido de manera individual o todos al mismo tiempo. En Bluetooth, aquí tenemos, está encontrando Bluetooth, fecha y hora. Esto es una auténtica maravilla, madre mía. El relojito ahí, analógico, circular a la izquierda, la hora digital por debajo en un tipo de letra auténticamente maravillosa. 19.43 con 14, con 15 segundos. Auténticamente maravillosa. Formato 24 horas. Lista de zonas horarias y ajustes de hora. En mi caso, pues, Madrid, capital de España, que es mi zona horaria. Energía. Tenemos general, pues, para poner una contraseña para encender el equipo o para encender el monitor. Y en enchufado, pues, podemos configurar el tiempo para suspender el monitor, suspender el equipo después o bloquear la pantalla después de. Entonces, ratón, podemos configurar lo que en cualquier escritorio, ¿no? El tema del ratón, la velocidad de desplazamiento, velocidad de doble clic. Y tenemos para probar el gatito. Porque, ¿qué sería de dipping si no tuviéramos al gatito para probar el doble clic? Así que vamos a picarle al pobrecito que salga para arriba. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y, bueno, en ratón, tenemos velocidad de puntero y aceleración del ratón y desplazamiento natural. Si lo queremos marcar, pues, lo marcamos. En general, y esto es en ratón. ¿Ok? Idioma y teclado. Tenemos, pues, el intervalo de repetición, tasa de repetición, etcétera. Distribución del teclado. Idioma del sistema. Y atajos de teclado. Por si queremos configurar. Y ya veis que maravillosamente se ve por aquí. O si queremos agregar uno personalizado. Actualizaciones. Yo acabo de actualizarla. No voy a encontrar ninguna. Y ajustes de actualización. Autobarrar caché de paquetes. Notificación de actualizaciones. Autodescargar actualizaciones. Y en sistema, pues, tenemos acerca del equipo, ¿no? Edición, pues, Dipping 20 beta, 64 bits, el kernel 530, mi procesador y mi memoria. Y ajustes generales. Mostrar menú de arranque. Y el tema. Que muestre el tema. Las dos cosas están activadas. Y esto sería mayormente el centro de control que para configurar Dipping. Que, como veis, ha cambiado al centro de control que había antiguamente aquí a la derecha, ¿no? Que se mostraba, pues, como se muestran ahora las notificaciones. Y yo no sé si ver algo más. Porque realmente me va a salir un vídeo muy largo. Y yo no quería que fuera tan largo. Pero, bueno. Bueno, sí hay que, perdón, tener en cuenta, vamos a abrir, por ejemplo, ya Goose View, ya que lo mencioné antes. Antes os voy a decir una cosa. Fijaros cómo está el dock con los bordes redondeados, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora, si yo abro otra aplicación más para que se quede aquí en el dock, por ejemplo, Goose View, se tiene que ensanchar y a lo mejor va a perder esa forma de dock flotante con bordes redondeados como si fuera el iPad. Vamos a abrir Goose View para que me veáis el careto. Aquí. Aquí estoy ya. Vamos a minimizar. Vamos a minimizar. Hay que entrar a la habitación y le he dicho que se callen. No, ha sido otra cosa, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos a minimizar y, bueno, habéis visto que ya al abrir otra aplicación, al quedarse el icono aquí abajo de otra aplicación nueva, el dock se ha tenido que ensanchar y, bueno, ha perdido ese colorcito, ese borde redondeados, esa transparencia. No sé si esto es así o realmente es porque sea beta. Si yo le pico aquí y pongo modo eficiente, también se queda en este color como blanquecino, ¿no? Que no es transparente. Vamos a ponerlo en modo elegante y, bueno, veis que se queda así. Si yo ahora cierro, vamos a cerrar Goose View, vuelve a ponerse el, ¿cómo se llama? El dock en modo elegante con los bordes redondeados. Tener en cuenta, a tener en cuenta, bordes redondeados, esta auténtica maravilla de nuevo Arbor, estos bordes redondeados se ven simplemente en las aplicaciones propias de Dipping, ¿ok? Tenemos el navegador de archivos de Dipping con los bordes redondeados. Vamos a abrir esta, el centro de control, y vemos que también tiene los bordes redondeados. Pero si abrimos otra aplicación que no es suya propia, como una aplicación estándar, como puede ser Simple Screen Recorder, veis que los bordes no son redondeados. No tan, tan, tan. Tiene una mejillena, pero no son redondeados. Es decir, que simplemente los bordes redondeados serían, sería para aplicaciones propias. No quiero irme, no quiero irme sin, bueno, algo que siempre suelo hacer es irme al disco del sistema, etc, apt, para ver los repositores, ¿no? Lo que hay por aquí, abrir con Dipping, texto editor, tenemos un repositorio de Community Package, ¿ok? Veis aquí, tiene activado Mine, Contrib y Non-Free. Y vamos a ver aquí en sources.lib.d, que es donde se suelen meter los repositorios de terceros. Tenemos el de la, uno que pone App Store. Este sí creo que redirige a China, CDN. Entonces, a lo mejor, se puede configurar para uno más cercano, ¿no? El día de mañana, cuando salga la versión estable. Y tenemos otro que se llama Printar, ¿ok? Y bueno, tenemos que se llama Printar Agile Non-Free, ¿ok? Y bueno, pues Dipping 20 se basa en Debian 10 Buster. Toda la información más completa la podéis encontrar aquí en el post de muylinux.com, al cual os remito, coincido, coincido con el editor, con J. Pomeirol, cuando dice que al final del artículo, dice que no ha visto un artwork como este, que aunque no es para él, está distro, pero sí es lo más bonito que ha visto. Curioso aquí en muylinux que salga publicidad de una reseller de Apple, ¿no? Donde se vende en iPad. Pero bueno, esto es la publicidad de Google. Muy linux aquí. Muy linux aquí, pinta poco. Nada más. Por mi parte, Dipping 20, Dipping 20 Beta, aún Beta. La podéis bajar para probarla. Así se ve, así es. Esta auténtica maravilla. Maravilla y, ya os digo, maravilla en el tema de artwork gráficos. Si luego sumamos la base de Debian 10, pues podríamos estar delante de una distro estable y bastante, bastante bonita. Y ya os digo, Dipping 20 puede ser la que nos traiga al fin el tan añorado. Pero no sé ya si sea tan necesario, pero bueno, para seguir el juego, para seguir el juego, el tan añorado año de linux en el escritorio. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Un saludo. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Dale a like, suscríbete. Mándalo por todo el mundo. Y, bueno, si tienes algún comentario, puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios. Y revisa siempre la caja de descripción, que dejo siempre información extra. Ok, venga, nos vemos. Chao.